Hey nene, la verdad sí, fines de semana yo no me quedo en casa, tú sabes bonito siempre hay que variar los flow, si no eres en hueco los tigres en la plaza, joseando una mami que no lo entregue todo, oh wow, yeah, pero no te acostumbres, que esto no es pa' largo, no quiero enamorarme porque después no me salgo, soy medio maniático, antes me trataron mal, hoy puedo estar bien, mañana no quiero enamorarme, 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 no No me importa no, pero mentira Fue que dos o tres se me viran Cuando yo lo entregue con mi corazón Lo afuerean En lo que voy pensando a ver si otra vez me enamoro Voy a seguir con el clan haciendo un trozo de malocor Ignoro Ya que venga déñame mi mente Y por lo que me dicen anteriormente Ahora Un marido Un marido